Queridos amigos, el carnaval sigue, la fiesta sigue también, las atracciones musicales van a continu... Que no todos son flores en la vida, Carmen, que no todos son flores en la vida. Amigos todos, los danzarines canarios. ¡Gracias! 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 Y va alumbrando toda avenida Y de trasreía Cuyar un día sin compasión Cuando de pronto Son un disparo como un cañón Yo vengo tirando Tiro, tiro de felicidad El tiro de roncalier Por eso no mato a nadie Tiro a ti, tiro a ella, pom, pom Pon la botella de roncatilero, pom, pom, pom Pon la botella de roncatilero, pom, pom, pom Vamos a ver Pon la botella de roncatilero, pom, pom, pom Pon la botella de roncatilero, pom, pom, pom Bailándome doy un trago de cerveza y roncanien Y tú y mi compañero Aleguen y sonríen Pon la botella de roncatilero, pom, pom, pom Pon la botella de roncatilero, pom, pom, pom Vamos a ver Pon la botella de roncatilero, pom, pom, pom Pon la botella de roncatilero, pom, pom, pom Ponme mi botella, castilero, que me quiero emorallar De nada vale el dinero y la dicha hasta empezar Pon la botella de roncatilero, pom, pom, pom ¡Aguita! Pon la botella de roncatilero, pom, pom, pom ¡Vamos! Pon la botella de roncatilero, pom, pom, pom Pon la botella de roncatilero, pom, pom, pom Ponme la mano aquí, Carolina, pom, pom, pom Con una botella de roca y dinero, con una botella de roca y dinero, con la 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 bot ¡Sensacional el sonido que nos ha llegado con ritmo del carnaval! Ahí se me trabó la corbata, casi, casi, casi la pierdo. Pero creo que lo estamos pasando bien todos aquí en este magnífico Teatro Imerá de Santa Cruz de Tenerife. La corbata se me trabó, me la destrabaron de mala manera. Y ahora quiero presentarles...